Yo pregunto por qué hasta apenas se están exaltando tanto a Nicolás Bravo por qué este parque tan significativo, tan lleno de historia como poblanos, como mexicanos ha permanecido meses y varios años en el completo descuido porque yo como ciudadana que vengo todos los días a visitar este emblemático ¿Para qué? Siempre están sucios, apenas cortaron el paso ¿Sí? Entonces, ¿por qué nada más en una fecha como esta se va a elevar, se va a recordar a un personaje ¿Sí? Tan emblemático y este lugar que lleva su nombre siempre es un mulada Muchas gracias y buen día Gracias por ver el video